La primera cosa más importante. Esta es mi perra. Hoy está súper destrozada, espera. Bueno, a ver, a ver, a ver cómo voy a salir de aquí. Reasume el relámpago, truenos y toda la tormenta de la primera temporada de Entre Corbatas. Empezamos con nuestro amable y rojo carmín protagonista, señor corazón, que se deleita en revivir el luto de su amada Jane una flecha, con quien solía hacer el famoso símbolo del amor, acompañado por su amigo fiel y sabio Rocky que le dice que pero mirar esa foto junto se equivale a llorar solo. Corte secuencia de apertura, avanti esa boya. Conocemos a Booger, un mono gracioso con sombrero, lo suficientemente insensible como para incomodar a un poste de la luz que con su manera enrevesada de hacer chistes intentan consolar al señor corazón sin darse cuenta que está empeorando las cosas. Mientras los dos van en el Mercedes-Benz del monito, escuchan un golpe y ¡pam!, primer twist. Es un clon, sí, señor, un clon de nuestro amado Booger. Señor corazón, unas horitas después, se encuentra otra vez con Rocky y cuando le comunica su inquietud, Rocky lo embalsama con un monólogo que Jesús, Jesús, dímelo solo tú cuando, de repente, caen dos manos enormes del cielo. Primer capítulo hecho. Retomamos el hilo con nuestro trío de Booger, señor corazón y Rocky, en una mesa que nos recuerda que las manos del cielo han matado a una burrada de personas. Fuera de la iglesia una protesta. Esta vez no es amable, ¿no? Pero, niega la figura de Dios. Twenty minutes later, señor corazón se desahoga con su psicólogo, diciendo que la vida es una shise, no sabiendo que esa misma noche de fiesta conocerá a una amable fanchulona, Lizzie, que le da su número. Señor corazón nota que lleva dos guantes de látex y, tío, ¿qué más quieres saber? En el famoso bar donde han quedado Rocky y señor corazón, se descubre que el primero ha tenido un amor perdido, Annette que lo ha rechazado antes de morir de cáncer. Rocky, entonces, ha interiorizado un sentido de culpa que en realidad no le pertenece. Pero vete tú a entender y si lo entiendes, joder. Los dos se van a casa de Natasha, el camarero del bar, que parece no se presenta en el trabajo desde hace ya un par de días. El tío se ha colgado del techo. Último shot, el psicólogo riéndose, pero no riéndose. Riéndose. Tercer capítulo, reporto de tres, resto de due. Ay, 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 el encuentro entre señor corazón y su padre, donde este último comunica tristemente que antes del fallecimiento de Jane, ha tenido unos cuantos... con ella. Cambio de escena. Rocky opina que Natasha ha sido asesinado, se lo siente en el cuore. Primer paso de la investigación. Ir a visitar a su hermano Junior, un italiano periodista. Ácido y fanfarón. Y sobre todo, un cotella serial. Mintiendo sobre lo que sabe sobre Natasha, Junior desencadena Rocky Beast Mode. Los dos discuten y sabemos que Annette, el amor perdido de Rocky, ha pasado sus últimos meses con el hermano. En el piso del bugger, el clon ya desperto decide tener una relación de grandes con Bugger. Cuarto capítulo. Recogemos los dos Buggers, empanándose en el Mercedes Zemba, en el coche. Bugger se siente perdido sin finalidad. Ah, pensabas que era el alivio cómico, ¿no? No hay comedia. No hay alivio. Pasamos al señor corazón, especificadamente a su pesadilla encorbatada. Pero cuidado, al despertarse se encuentra niente poco de menos que Lizzie, la chica de los guantes de látex que está en su cama. Col corazón en mano, él le revela que sí tiene un hijo y que ha perdido su tutela después de un accidente de choque. Trasladamos nuestros ojos de cotillas al bar de los bares, donde Rocky tiene la malvada idea de secuestrar al asistente de Junior, para sacarle información sobre Natasha. Plan fallido, ya que este no habla su idioma, sino que se comunica mediante símbolos. Bugger, ayudando a sus amigos, tiene una visión. Dame un like que te la digo. Nada, ¿no? Pues un árbol robusto y imponente, que parece llamarlo a su naturaleza primordial de raza Bugger. Indietro Saboya Quinto, papá corazón intrigado por las aventuras de su hijo, nos revela que una relación entre la raza corazón y la raza humana provoca en la primera una enfermedad autodegenerativa mortal. Lizzie, acompañada por Señor Corazón, va a visitar a la cárcel a su ex novio Julian, o Julian para los amigos, que ha tenido un pasado en común con una cierta silueta negra. Al salir, se besan frente a un parque de atracciones. Antes de que, udite, udite, nuestro protagonista rojo escarlata recibe una llamada de Bugger. El mono lo está esperando en un trastero, donde dispara a su fiel amigo Señor Corazón. Como diría mi novia platónica, Bim Bom Bom, bocadillo del sexto capítulo, capítulo sexy. El buggerone malo es un clonasta ahora desconocido y que lleva consigo la verdad sobre su raza. Cuando llegan los dos buggers, que hemos seguido en los precedentes capítulos, les habla de una planta que con sus esporas convierte a la peña normal y corriente en monos destinados a dominar el mundo. So sexy. El clon amado de nuestro protagonista, con sombrero, era el corriente de todo esto e intentó ignorarlo escondiéndoselo a su querido. Juntos, deciden quemar la planta. Pero alto la... Si, solo el primer bugger, nuestro bugger inicial, sobrevivirá. Así que monólogo incoming. La vida es una prueba de choque y el bugger se queda solo. Sétimo y último capítulo. Junior ha chantejado a Annette con su dinero pagándole una cura pionera para su cáncer. Rocky descubre que toda su amargura es infundada. Cuando Señor Corazón contribuye con los conocimientos revelados por Julian sobre el psicólogo, la silueta negra, Nuestros tres protagonistas se enfrentan a Villano. Y Sil que ha convencido a Dios para llevarse a una tierra santa a mitad de la ciudad. Y así poder cobrarles su estancia allí con intereses y forrarse de dinero. El trío publica la información descubierta al mundo. Y el psicólogo, entre rejas. La serie termina con un bugger confuso sobre su verdadera identidad. Rocky que se siente un poco mejor. Y el Señor Corazón con Lizzie, intentando ser solo un amigo para ella. Lizzie nos revela lo que yace debajo de los guantes de látex. Una malformación congénita con la que en lugar de dedos le crecen dientes de león. Y esto era el resumen de la primera temporada. La vida es una troca de prueba. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!